Buenas, nosotros somos el grupo número 8 y estaremos respondiendo algunas preguntas con relación a la toma de decisiones bajo el concepto o el aprendizaje de la película Jamaica Bajo Cero. Bien, primero para empezar lo que viene siendo esta exposición, le vamos a hablar acerca de qué se trata la película, o más bien en qué se entorna, de qué nos habla, qué nos relata. Y esta viene siendo una historia de un chico llamado Beris Bannock, el cual vive en Jamaica y toda su vida se ha mantenido entrenando para participar en las olimpiadas de 100 metros para correr, inspirado por su padre ya fallecido que había ganado medallas de oros en ese renglón de categoría. Pero lamentablemente él no lo logra ya que en el proceso de eliminación de su país para saber quién iba a ir a representarlos, él se tropieza junto con otros compañeros a través del recorrido, lo cual impide poder asistir a las olimpiadas, ya que solamente hay una sola oportunidad y para volver a poder entrar tiene que esperar cuatro años más antes de volver a participar. Pero éste se mantiene firme bajo su decisión de querer ir a las olimpiadas y participar, que incluso se centra dentro del mundo de los trineos de nieve, donde ahí se desarrolla el drama total de la película, que es bajo otro concepto de que él quiere ir junto a varios compañeros de su isla como Sanka que fue uno de sus mejores amigos y Junior, otro de los convertidores que tropezó para poder ir a las olimpiadas de invierno y participar y representar su país en las olimpiadas de una u otra forma. Teniendo la ayuda de Blitzer, que fue su entrenador, que él lo estaba buscando para que le enseñara todos los asuntos de lo que viene siendo los trineos y las competencias, hasta que ellos por fin logran llegar a las olimpiadas a través de mucho esfuerzo y mucha dedicación, a través de muchos errores que pasan a través de ésta, hasta el momento de que ellos se adentran dentro de la competencia y se dan a reconocer. Bien, ahora, ¿quiénes son los personajes? Está Deris Banok, que es el principal como mencioné anteriormente, que es simplemente el hijo del corredor urbano, y el que básicamente se mantiene toda la mente durante toda la película, planeando y realizando todo lo que viene siendo las ideas del trineo, etcétera. Kodish, que viene siendo simplemente la persona que financia el asunto de las olimpiadas dentro de Jamaica. Irving Blitzer, que viene siendo el entrenador de todo el grupo de participantes que vemos dentro de la película. Sanka Kofi, que es un gran competidor de carreras de carritos en su isla, y también el mejor amigo de Deris, el cual participa también como parte del equipo. Es también Junior Bewill, que fue el participante que se tropezó, hizo que los otros se cayeran y tuvieran que tomar ese tipo de decisiones, pero que a la vez se ayudó bastante, ya que fue un personaje que aportó bastante dinero para que ellos pudieran a Canadá debido a su poca promoción, o poco interés por parte de los inversores. Jules Brenner, que fue uno de los competidores también que se tropezó y no pudo participar, y tenía el sueño de querer irse de Jamaica, así que tomó la oportunidad de incluirse en el equipo de invierno. Whitby Bewill, siendo el padre de Junior Bewill, que no quería que se participara, pero sin embargo tomó su fuerza como hombre participó. Kurt Hemphill, que fue uno de los juzgados dentro de las olimpiadas de invierno, que tuvo un problema con Blizzard y tuvo un poquito de drama dentro de lo que viene siendo la película. Joseph Grull, Roger y Larry simplemente fueron parte de otro equipo de competidores que administraban el asunto de lo que viene siendo las carreras. Bien, ahora, dentro de la película, ¿quién fue el decidor? ¿Quién fue aquella persona que se puso los pantalones y se dedicó a tomar las decisiones importantes dentro del grupo? Desde el principio pudimos ver que Deris fue uno de los más importantes, o el que más se destacó, entre su entrenador también Blizzard, que también tomó parte o tomó parte de alguna de las decisiones que tomó el grupo. Principalmente Deris, ya que ese toma todas las decisiones importantes a través de la película. Desde no rendirse y querer seguir las olimpiadas, de alguna u otra manera, y decidir hacer un equipo de trineos, a pesar de que no conoce nada, ni tiene ningún tipo de conocimiento acerca de ello, y de los fallos constantemente van apareciendo a través del tiempo, y busca una u otra manera de siempre conseguir lo que quiere, con base a la decisión que ha tomado. Bien. Bueno, ¿cuáles fueron los obstáculos de este vídeo? La película básicamente se basó en obstáculos y decisiones, ya que todo empezó con un obstáculo, como quien dice. Entre los obstáculos que podemos ver, primero están que nuestra persona principal no pudo entrar en los Juegos Olímpicos mediante la carrera, entonces se estaba buscando otro deporte por el cual poder entrar. Luego tenemos que sufrieron bastante rechazo de su país, estos no consiguieron ni apoyo ni patrocinadores, ya que cada vez que iban hacia donde un patrocinador, estos se les reían en la carna solamente con la idea de hacer este deporte y de ir a representar Jamaica en los Juegos Olímpicos de Invierno, en un sitio donde ni siquiera hay nieve. Luego de que pudieron conseguir ir a Canadá para ver si daban la talla para los Juegos Olímpicos de Invierno, estos sufrieron bastante discriminación, subestimaciones de los temas equipos, ya que veían un país que nunca había ido antes a este tipo de Juegos Olímpicos y tenían un equipo de no tan buena calidad como los demás, no tenían un informe, no tenían nada, así que todo el mundo los estaba subestimando y no creían que ni siquiera iban a pasar la primera prueba para ver si calificaban para participar en la competencia. Luego de esto, uno de los obstáculos más grandes que tuvieron fue al final cuando su carro tuvo un fallo técnico en medio de la carrera y este perdió una pieza y se destruyó. Pero estos supieron manejar todos los obstáculos que ya mencioné anteriormente y pudieron salir de ellos de manera digna. ¿Qué factores influyeron en la decisión? Bueno, en la primera decisión que era ir a los Juegos Olímpicos haciendo este deporte que era tan poco común, el factor que mayormente influyó fue la ambición de ir a los Juegos Olímpicos y representar el país de manera digna. Ya que esto era lo que nuestros personajes tenían en mente desde un principio ir a los Juegos Olímpicos corriendo. Pero como pudieron encontrar otra manera de ir, ya la decisión era ir y representar. Luego, todas las demás decisiones fueron influidas por factores como el orgullo, probar que el equipo estaba siendo demasiado subestimado y que estos sí daban la talla para la competencia y que podían dar más de lo que la gente creía. Y luego, las decisiones que tomaron fueron estratégicas, tácticas u operativas. Según nuestras investigaciones, las decisiones tomadas fueron operativas, ya que estas eran decisiones que se tomaban de situaciones que aparecían en el día a día. O sea, no eran decisiones que se tomaban con muchísimo tiempo de antelación, sino que surgía una decisión y ahí mismito tomaban la decisión acorde a la situación que se les presentaba. No eran cosas que estaban planeadas de manera rigurosa, sino que mientras aparecía cada situación y cada decisión que había que tomar, estos decidían que era lo mejor en el momento. A la hora de tomar la decisión, ¿ellos tuvieron información, datos, conocimientos? La respuesta es no, puesto que la decisión más importante de la trama, es decir, la de conformar un equipo de trineo. El protagonista no tomó en cuenta ninguno de estos tres factores. Y esto se reflejó, puesto que él mismo no tenía conocimiento desde lo que era un trineo, hasta los roles que debía asumir cada integrante del equipo. Debido a esta precariedad, el protagonista se vio en la obligación de contactar al señor Irving Blitzer, el cual más adelante les proporcionaría al equipo entrenamiento y conocimientos acerca de esta disciplina deportiva. Pregunta número 8. ¿Qué dificultades se encontraron a la hora de tomar la decisión? Al tomar la decisión, no tomaron en cuenta la percepción que tendrían las demás personas acerca de formar un equipo de trineo. Esto se reflejó inmediatamente, puesto que la primera persona en negar esta moción fue la delegación de Juegos Olímpicos de Jamaica, que negó su respaldo económico a este equipo. Como consecuencia de esto, el equipo se vio obligado a realizar jornadas de recolección económica, en las cuales recibieron burlas de los demás, puesto que eran incrédulos respecto a la formación de este equipo. Por último, ¿cuáles de estas herramientas se utilizaron para tomar las decisiones? Ser aceptivo, autoestima, reflexión, paciencia. Justifique. Sin lugar a dudas, todos los integrantes del equipo fueron aceptivos, puesto que durante la trama no tuvieron problema en expresar sus pensamientos y sus emociones. Tuvieron también autoestima, y esto se reflejó en el final, puesto que pese al percance que tuvieron, terminaron la carrera con la frente en alto. También fueron reflexivos, puesto que tomaron en consideración las posibles consecuencias de cada decisión que tomaron. Sin embargo, no considero que hayan sido pacientes, puesto que hay que tomar en cuenta que este equipo solo tuvo tres meses de preparación, en comparación a las otras delegaciones, por lo cual tuvieron que tener resultados de manera más rápida. Desde el principio de la película, los primeros 20 minutos de la película, pudimos notar que ellos sí tenían definido lo que era su decisión. Ellos ya habían tomado la decisión los primeros 20 minutos. Ellos sí habían definido lo que era el problema que había, cuál era el problema que había causado todo, y los problemas seguían consistiendo hasta el momento en que ellos fueron a la competencia. El problema principal fue que no pudieron ir a la competencia. Luego los demás problemas fue que ellos decidieron un deporte en que ellos no conocían ni el ámbito que se desarrollaba, ni el clima, ni los elementos que se utilizaban. Ellos no conocían nada. Sin embargo, ellos buscaron información relevante. Ellos buscaron la manera de poder aprender sobre esto. Incluso en la película como ellos preguntaron, ¿y qué es un trineo? ¿y cómo se hace esto? Entonces ellos ahí pusieron de su parte y pusieron su empeño, buscando información, poniendo su esfuerzo, poniendo de su parte, buscando un entrenador con medallas olímpicas que los entrenaba, y todo tipo de aspectos para ellos poder llevar a cabo lo que fuera ganar la competencia. Ellos primero, ellos simplemente tomaron la decisión como rigurosa. Ellos dijeron, vamos a hacer esto. Sin embargo, al tomar la decisión, luego de tomarla, ellos definieron criterios de esa decisión que tomaron. Y mediante cómo se desenvolvía, o sea, mediante los problemas fueron apareciendo y las situaciones que eran evidentes, esta definición de criterios abrió las puertas a diferentes alternativas. Sin embargo, ellos tuvieron un criterio en mente que era simplemente ir a las olimpiadas como fuera. Ellos identificaron alternativas. Tres de las alternativas claves y más evidentes que podemos ver fue primero cuando Junior dijo que tenía que repetir la carrera, que no se podía ir así. Ahí le dijeron, tú puedes seguir entrenando durante cuatro años y después prepararte para ir a las olimpiadas de los cuatro años venideros. Y él no le gustó esa solución. También se ve cómo Junior le ofreció, su papá le dijo, te vamos a ofrecer un trabajo en Miami para que viajes. Es decir, a Junior no le gustó esa decisión. Nosotros pudimos notar cómo él estaba disgustado ante esa toma de esa decisión. Esa fue otra alternativa. Y la alternativa más evidente, que incluso ese fue resultado y la decisión que tomaron, fue ir a los Juegos de Invierno como competidores en trinillo. Ellos analizaron, identificaron cada alternativa y analizaron los resultados que éstas podían tener. Unas podían generar capital, trabajo inmediato, otras podían generar más preparación para las próximas olimpiadas y estar más preparados. Sin embargo, ellos tomaron la decisión y el riesgo de ir con ese deporte en que ellos no conocían ni siquiera lo que era un trineo, el traje que se utilizaba, cómo se jugaba, no tenían ni siquiera, ni siquiera nunca habían visto nieve. Nunca, no vivían ni siquiera en ese ambiente. Sin embargo, ellos analizaron todas las alternativas posibles, tanto los pros como los contras, para poder tomar esa decisión. Que incluso ni siquiera su mismo entrenador al principio de la película confiaba en él. Su mismo pueblo se burlaba de ellos. Y ellos siguieron adelante. Ellos seleccionaron la alternativa ganadora, que se vio en los primeros 20 minutos de la película, que fue, vamos a competir. Lo vamos a hacer y vamos a poner de nuestra parte. Y se notó cómo al final de la película pudo haber un compañerismo, pudo ver cómo ellos se vieron sumamente identificados con lo que fue su identidad, cómo ellos echaron adelante, cómo ellos les fue muy bien, siendo uno de los mejores en la competencia y viniendo de un país caribeño, donde nunca habían visto nieve, donde eran incluso, en ese entonces, se veían las diferencias raciales, todo. Y al final de la película dice cómo ellos después fueron tratados por igual, pero fue porque al principio, después de esa decisión tan rigurosa, ellos pusieron de su parte y les fue muy bien. Y antes de implementarla, ellos sí, antes de implementar la decisión, ellos vieron los resultados. Ellos dijeron, bueno, nosotros queremos ganar. Sin embargo, nosotros no sabemos qué es esto. Nosotros no entendemos qué es esto. Nuestro entonador no confía en nosotros. Nosotros no sabemos nada. Sin embargo, ellos sí pusieron de su parte, sí lo hicieron y sí les fue muy bien. que aunque no ganaran, fueron muy reconocidos y tuvieron mucho público. Esto ha sido nuestro análisis del video, de lo que fue la película Jamaica Mago Cero. Muchas gracias por entendernos. Nosotros fuimos el grupo 8, compuesto por Juan, Gabriela, Carlos y Lía. Muchas gracias.